hola amigos las amigas marías de rinconcito de manualidades en esta oportunidad vamos a utilizar las botellas de plástico de cualquier tamaño o sea sobre todo como vamos a utilizar para guardar cosas sería bueno de tres litros pero de cualquier marca de cualquier eso pueden utilizar la cosa que sea transparente para que se vean las cosas qué cosas vamos a guardar entonces sacamos los primeritos sacamos todos todas las cosas de la envoltura del envase sacamos lo limpiamos todo esto con un poquito de alcohol y un trapito y lo sacamos también vamos a cortar toda esta parte de acá y lo separamos lo separamos entonces vamos a emplear solamente eso y con la plancha imagínense que acá está la plancha comienzan a hacer una vez que ya está caliente la plancha imagínense que hasta la plancha comienzan a hacer así toques así toques así así caliente para que para que nuestros filos queden bien bien sellados bien formados y no corte o sea no que esté parados así sino bien para adentro o sea esto forma la plancha entonces una vez que hemos hecho eso lo vamos a poner a un costadito y vamos para hacer la tapa vamos a medir con el cartón son dos cartones que tenemos que utilizar lo ponemos así lo lo ponemos lo marcamos con el plomo aún así en el cartón puede ser cartón delgado o grueso también lo sé es opcional entonces lo trabajamos aquí imagínense que son dos cartones entonces con la baja lengua y la silicona ya sea silicona líquida o silicona así en frío sino caliente vamos a hacer así vamos a utilizar baja lengua o también puede ser con palitos de chupete ese ya es opcional lo que tengan ustedes entonces lo ponemos así y comenzamos a pegar todo todo así en los dos cartones pero en un lado pegamos en este sentido así en este sentido y el otro lado pegamos en otro sentido para que para que afiance bien nuestra tapa del del frasquito entonces una vez que ya está todo todo bien puesto entonces qué hacemos una vez que ya está todo pegado con él con un plumón comienzan a marcar para que para por ahí cortar una vez que ya está bien seco todo cortamos vamos a enseñar cómo se corta puede ser con tijera o puede ser también con alicate bien ahora vamos a hacer ya sea con tijera o con alicate pero de plana así como esos de la billutería que es para presionar así eso lo podemos utilizar cómo lo hacemos mire una vez que ya está marcado como en el otro que hemos enseñado lo ponemos así y corta entonces así avanzamos posicionamos bien ahí y corta luego al último ya lo nivelamos con la tijera así entonces ya cortamos los restantes las hilachitas de madera que quedan así entonces una vez que ya hemos cortado hemos hecho en este sentido y hemos hecho en este sentido miren en este sentido y en este sentido para que para afianzar y para que tenga más consistente a nuestra tapa entonces una vez que hemos hecho eso comenzamos a unir estos estas dos tapas entonces una vez que ya hemos hecho esto así la tapita vamos a dejar a un costadito y lo que vamos a hacer es medir todo el contorno del círculo para que para hacer este una tirita así para bordear la tirita ven este escartoncito de lo que utilizamos la cajita de aluminio así entonces no desperdiciamos nada es todo lo reciclar entonces miren el contorno y nos da exacto entonces que vamos a hacer hacemos con la regla y comenzamos a hacer así trazamos esta parte de acá vamos a sacarla porque es ovalada no nos sirve o para entonces hacemos recta medimos más o menos 5 centímetros así cada uno y con la esta parte de acá vamos a cortar también así nuestras maderitas varias maderitas utilizamos unas 20 25 por ahí más o menos entonces hacemos así y con esto cortamos todo y nivelamos o si no con una lija lo lo lijamos y quedamos así ahora que vamos a hacer vamos a hacer esta parte de acá de lo que está en este lado para que no se vea si no se vea todo blanco va atrás entonces comenzamos a hacer así comenzamos a pegar esta parte de acá así al filo así al filo también así sucesivamente todo todo nuestro nuestra tita para que hacemos eso bien yo le voy a hacer más avanzado esta parte de acá ya hemos hecho miren es para dar el ruedo es para esto de acá nos sirve para bordear ahora vamos a proceder lo siguiente en esta parte de acá comenzamos a pedir pegando nuestro ruedo de lo que ya hemos trabajado con esto de acá entonces esta parte de acá sobresale que es la madera y esta parte de acá lo pegamos así vamos formando nuestra tapita así en todo todo el ruedo una vez que ya hemos pegado todo con la silicona caliente el ruedo lo vamos a reforzar con un rectangulito así un cuadradito lo pegan por dentro para afianzar esa unión y así no se salga ni nada por el estilo eso le doy el consejo ahora estos filos de acá vamos a hacer con la cinta roja una cinta ancha color rojo porque yo voy a hacer la decoración con color rojo porque la cocina donde está tonalidades rojas así los adicta entonces me gusta el rojo y también es para que llame la atención y también más colorido entonces tomamos primero así la medida para qué cantidad de cinta vamos a necesitar este es el truco para que no nos sobre nada entonces hacemos así y con la tijera cortamos la cinta necesaria para poder pegar entonces una vez que hemos cortado ya la cinta lo hacemos así esta parte de acá para que lo hacemos acá aparte para decorar lo hacemos para que no se vea el tosquito de la madera porque también la podemos lijar no pero para que quede más bonito más así más femenino ese lo utilizamos la cinta también así nos sirve también para unir las maderas mejor así una vez que ya hemos pegado todo el ruedo de la tapita ahora vamos a hacer por esto de acá por dentro acá la silicona para poder hacia adentro pueden hacer también con silicona líquida pero les va a tomar más tiempo o sea más tiempo para el secado en cambio así con esto de acá es más rápido más rápido de pegar una vez que ya hemos pegado todo el ruedo pueden pintarlo como pueden dejarlo a lo natural o si no pueden poner acá una telita y es opcional de ustedes entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar una bolita esta bolita de tenopor porque eso va a ser como la perilla de la tapa para poder agarrar desde ahí y hacer como un estilo más bonito así entonces lo cortamos en la parte baja esta parte de acá con el cúter así y vamos a hacer para que repose nuestra nuestra bolita entonces lo hacemos así lo pegamos y lo centramos bien así así un ratito que se quede ahí entonces lo vamos a hacer lo siguiente lo que vamos a hacer ahora vamos a trabajar para que no nos quede estas cosas así feitas así entonces vamos a tapar con cerámica fría y lo vamos a utilizar con la goma de escolar y con la masa ya tenía tenida color roja y acuérdense que cuando ya seca agarra más el color si ustedes quieren más rojo lo puede hacer con ese tinte de vegetal es más consistente o acrílicos temperas o lo que quieras pero yo he hecho así y después ya si quiero no le puedo laquear o sea le puedo poner más acrílico más intenso como les voy a enseñar en otro que le he hecho el último o si no también lo pueden echar laca y nada más entonces una vez que hemos hecho esto agarramos masa una vez que hemos ya echado goma ahora vamos a poner la masa ya coloreada y vamos a dar un poquito ni muy gruesa ni muy delgada entonces ponemos así vamos a reposar primero la masa para después dar este la forma si ha faltado no hay problema se acopla otra masa y se une entonces comenzamos a hacer así con estas yemas de estos dedos dos entonces abran aplastamos para un lado y para el otro lado así vamos poniendo todo todo toda esta parte de acá formando y tapando ahora entonces abramos esta parte de acá que nos falta a veces no calculamos la cantidad pero no importa porque lo hacemos igual si se une la masa entonces hacemos así entonces ahora una vez que ya hemos hecho esto vamos a hacer ya sea con la esteca ya sea con la ruleta con lo que tenga por ejemplo en costura utilizamos esto esto que viene a ser la ruleta que viene a ser como para esto seria para texturar agarramos así o puede ser también con esto que se utiliza para las pastas o sea con lo que tengan ustedes entonces yo por ejemplo voy a hacer esto con esto de acá o si no con la otra entonces hacemos así miren así para dar textura miren esa textura como bolitas así como granulado entonces eso imagínense que todo en todo el ruedo lo ponen en todo ruedo así voy a hacer uno mas entonces imagínense que está todo el ruedo entonces vamos a poner ahora la bolita la vamos a forrar así con masa así y agarramos también masa roja también o el color que ustedes quieran así un poquito nomas porque también va saliendo ahí entonces hacemos siempre una bolita partiendo de una bolita lo aplastamos un poquito nada más y comenzamos a hacer así y comenzamos a hacer así hacer la perilla que viene a ser la perilla de las tapitas entonces hacemos así bien ahí bien gordita la perilla de una bolita chiquitita miren como se convirtió la bola grande entonces así porque formamos con la masa entonces una vez que hemos hecho esto así bien esto vamos a hacer también acá como como marcando así como un adornito miren como un adornito en todo el ruedo así bien en todo el ruedo entonces una vez imagínense que ya está todo ya está marcado ya está todo entonces que vamos a hacer que vamos a decorar agarramos con el pincel liner de la parte de abajo agarramos así yo no voy a hacer la decoración solamente de una y ya se solo entiende que se hace igual a la otra en cada sitio que hacemos así vamos a hacer así miren primero hacemos así así solamente con la parte baja en este lado luego en este lado así 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 entonces después de eso una vez que ya todo intercalado así todas las florcitas ponen primero todo de rojo luego hacen así y le ponen la parte de abajo también otra vuelta pero con el color blanco con el color blanco y le ponen la flor del centro así miren así ven así ahora que vamos a decorar todo también así ese es todo el ruedo y con el pincel liner el más delgadito lo hacemos así con unos arabescos así miren verde tanto acá en todo alrededor como en la parte del medio yo después les voy a enseñar todo el terminado así miren en la parte de acá así con pincel liner así 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 bien delgadito hacemos unos arabescos así acá y así así ahora esto de ahí lo hacemos en todo alrededor y yo les voy a enseñar el terminado acá también se hace ahora les voy a enseñar yo el terminado miren miren cómo queda esta está lindo lindo adorno para la cocina para guardar imagínense acá guardamos nuestros fideos nuestras menestras podemos guardar las bolsitas de té arroz azúcar o sea todo bien ordenadito bien decoradito nuestro nuestra cocina así nos va a dar más gusto hasta de cocinar de todo y sobre todo ordenado porque en la cocina también debe haber orden para así encontrar todas las cosas y que sea más vistoso y más alegría en nuestro hogar bueno amigos espero que les haya gustado denme así siempre su like compartan con sus demás compañeros amigos lo que quieran sus familiares y así miren de las botellas que en vez de botarlas para aumentar más la basura no al contrario nos sirve para hacer tantas cosas bonitas en nuestra casa ya sea el cartón con las botellas que hemos utilizado así que por favor ayúdenos a reciclar y hacer tantas cosas bonitas y hacer un mejor mundo en este planeta en la tierra y nos vemos en otra oportunidad chao